La luna de verano de Moguer brillará este año con más fuerza que nunca en una ciudad llena de historia que abre sus brazos a la cultura. Déjate seducir por el magnetismo del teatro, la danza, el cine, el flamenco, la música y recorre con nosotros un mundo lleno de sueños e ilusiones que te harán vivir una experiencia inolvidable. En julio y agosto nuestra luna de verano viajará por distintos espacios públicos de Moguer y Mazagón para que disfrutemos de grandes espectáculos. Acompáñanos en este apasionante viaje por el mundo de la cultura. ¡Te esperamos!